Desde el principio de los tiempos Te cogeré de la mano contra toda enfermedad Estaré a tu lado, iré hasta donde estés Siempre acompañándote y dejándome la piel Estaré a tu lado, iré hasta donde estés Siempre acompañándote y poniendo el corazón En el infanta Elena estoy Conversaciones a diario Llenando de sonrisas cada habitación Daré mis horas de sueño por hacer que estés mejor Arte para los cuidados Servicio y entrega, todo te lo doy Manos con alma, cariño y atención Juntos seremos valientes, juntos seremos más fuertes Nunca te olvides que Estaré a tu lado, iré hasta donde estés Siempre acompañándote y dejándome la piel Estaré a tu lado, iré hasta donde estés Siempre acompañándote y poniendo el corazón En el infanta Elena estoy Estaré a tu lado, iré hasta donde estés mejor Estaré a tu lado, iré hasta donde estés mejor